Hola, soy Ángela Guarnizo y en nombre del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe Bogotá los invito a participar en nuestro próximo curso de Neoradiología e Intervencionismo que se llevará a cabo el 27 de septiembre en el Auditorio Rosalba Pacheco de la Fundación. En esta oportunidad contaremos con dos salas, una de Neoradiología y otra de Intervencionismo y hablaremos de las causas más frecuentes por las que se solicitan estudios de Imágenes Diagnósticas en Neoradiología e Intervencionismo. Hablaremos de demencias, enfermedad de sustancia blanca, epilepsia, enfermedad degenerativa a la columna y de la técnica de indicaciones de procedimientos como drenaje, colecciones, biopsias, toracentesis y paracentesis. Al final de la jornada en la sala de Intervencionismo podremos realizar un taller en el que se llevará a la práctica todos los conocimientos aprendidos. Este taller cuenta con cupos limitados. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!